La inseguridad y la violencia es un tema de mucha relevancia en el municipio de Choloma, por ser uno de los más violentos. Es por ello que hoy se está elaborando un plan de acción para dar solución a esta problemática que se ha venido arrastrando por años. Necesitamos tener un nuevo enfoque, necesitamos comenzar, necesitamos reaprender, necesitamos desaprender las viejas prácticas en donde vemos un municipio solo desde el punto de vista de la violencia, sino que veamos también la parte positiva y veamos cómo podemos mejorar la convivencia, la convivencia con el simple hecho de la mejora entre vecinos, con el simple hecho de mejorar entre los ciudadanos, la comunicación, yo creo que podemos mejorar la convivencia. Desde el obrero hasta la fuerza policial están participando para determinar lo que se necesita para bajar los índices de violencia en este municipio. A través de la Secretaría de Seguridad se tiene un proyecto de lo que es un taller junto con la alcaldía municipal. Es un diagnóstico para poder determinar el problema de convivencia y la seguridad ciudadana, que es un parte muy importante. Como en su secretaría se está trabajando fuertemente en la parte social para poder hacer diagnósticos, perfiles de diferentes comunidades. En este lugar, especialmente en Choloma, sabemos la problemática que existe, la parte de convivencia que es un problema muy importante y destacar lo que es la reducción de la violencia. Se están trabajando acciones pertinentemente con la alcaldía municipal, se está incrementando personal para que pueda desplazarse a hacer múltiples operaciones y poder bajar los índices que afectan realmente los índices de homicidio o los índices de violencia que afectan a este municipio. Con cámaras de Eduardo Mengíbar, informó Tania Elwin para Noticéis.